La violencia de la violencia María Pilar Hernández Aldana de 43 años decidió separarse de su esposo Natividad Lozano, de 38 años porque la maltrataba, sin imaginar que éste iría tras ella para atabar con su vida. Según el medio antes mencionado, María Pilar se fue a vivir con una amiga en el municipio de Santiago y Xcuintla, ambas pagaban la renta y compartían los gastos. La violencia de la violencia Luego de un rato, el asesino intentó huirse del estado, sin embargo, las autoridades lograron detenerlo por el feminicidio de su expareja María Pilar Hernández Aldana, ahora, sus hijos y familiares devastados esperan que la justicia haga su trabajo. Para ver la fotografía da clic aquí, debido al fuerte contenido de la imagen, se sugiere la discreción del lector. Con información de Letra Roja, el Sol de Nayarit y Diario del Pacífico Fotografía Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments